El campo de Asturias se encuentra con Joel Martínez, que es obetense, pero que reside en Torre de la Vega y que ha venido con estos animales que están ustedes viendo a la Feria de San Isidro de Llanera. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal se está dando el día? Bueno, la tarde más bien. La tarde, la tarde, pues es muy buena. Los tratos, bueno, tranquilos, todavía es temprano y ganado hay bastante. Compradores no hay tantos hoy. Y bueno, yo los potros y eso ya los vendí y me queda nada más que vender esto. Bueno, ¿cuántos animales trajiste en total? 19. 19. Bueno, tú te dedicas. 19 y ya compramos aquí alguno más y bueno. ¿Tú te dedicas a esto? Sí, sí, sí. ¿Eres tratante? Sí, soy tratante. ¿Y cómo está el sector? Sobre todo del equino, que es lo que vas a mover hoy. A ver, el sector del equino está bien, los precios no son malos. Ahora mismo estamos en un momento bueno. Lo único malo son el papeleo y todos los problemas que nos da la administración, que es... La burocracia. La burocracia, que es mucho peor que el trato del grano. Sobre todo vosotros, que claro, tenéis, movéis animales todas las semanas, habitualmente. Sí, sí, nosotros a diario. Os dedicáis a ello y bueno, claro, tenéis que emplear una gran parte del tiempo en el tema burocracia. Hay que tener una oficina nada más para... Un tío que yo trabajo solo, tengo que tener a mi mujer todos los días con los papeles en... Es que tener ahí un cable, ¿eh? Sí, sí, sí. Si no, no te da tiempo. No, no, si no, es imposible. Bueno, ¿cómo es tu día a día en el trato? ¿Ajudes a mercados? Pues aquí venimos todos los años y pues nada, yo por las mañanas salgo a comprar y una vez, un día a la semana, vamos a las ferias y vendemos lo que compramos. Así que... ¿Dónde compras más? Compramos en Torla Vega, yo tengo los clientes por aquella zona y vamos todas las semanas al mercado de Torla Vega y allí vendemos... Bueno, pero siendo de Oviedo vendrás también algo por Asturias. A Oviedo vengo, pero a ferias y eso, pues a La Pola venimos los jueves y bueno, allí, allí, más que nada, trabajamos allí. Bueno, ¿qué te parece esta feria de San Isidro aquí? Está muy bien organizada y aquí nosotros venimos todos los años, hace 8 o 10 años venimos todos los años y bueno, pues es una feria que nos gusta venir. Bueno, y las ventas aseguradas casi, ¿no? Sí, las ventas. ¿Casi se vende todo? Vendemos casi todo lo que traemos y compramos y ya vamos para allá, a ver, para hacer el trueque. Haces trueque y aprovechas el camión de vuelta. Exactamente, hay que, para que el camión, para que no sea más cargagas hoy, hay que volver con el camión en lleno. ¿Y cuándo es mejor la venta? ¿En estas ferias que ahora ya empiezan a tener más movimiento el día que entran los animales por la tarde o mañana? Sí, hoy, hoy, hoy. Los tratos se hacen hoy. Mañana es más para el visitante y para que vea la gente, los caballos y eso, pero el trato, quitando cuatro tratos que mañana se hagan de última hora, los tratos se hacen hoy. Muy bien. ¿Y tú cómo haces para cerrar los tratos? ¿Así? Sí, con algunos, con otros no. Así que... Bueno, pues muchas gracias por atendernos, que ya sé que estáis muy apurados hoy, hay mucho movimiento, un montón de... Hay muchísima gente. Gente, no sé si compradores o no, pero... No, todos no son compradores. Podrías ser compradores todos para que fuéramos mejor, pero no. Bueno, pues te lo agradecemos y que se dé bien la venta. Vale. Gracias, eh. A vosotros.